Vamos a saludar, a ver, Yanahuaya, ¿dónde están las manos? Arriba, saludamos acá. Ahí están las manos. Vamos a saludar a la lente de Young Leader Producciones, que está haciendo esta cobertura. Eso, mi amigo Johnny, saludo cordial como siempre, realizando un excelente trabajo. Gracias, Sonido Lima, que nos acompaña también en esta oportunidad, en esta hermosa población de Yanahuaya. Con fe y devoción al Señor de la Santa Cruz. Queremos agradecer a los señores prestes pasantes, Don Ronaldito Larico, su señora esposa, Doña Celia Chuquimia. ¡Espale, espale! ¿Cómo está la linda gente de Yanahuaya? A ver, a ver. ¿Quiénes estaban esperando? A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí! A ver en esta tarde, ¿quiénes tienen un amor de contrabando? ¡Que levanten las manos! A ver de los varones, sinceramente, ¿quiénes tienen un amor de contrabando? ¡Los más valientes, eh! ¡Eso, ahí está! ¡Las mujeres, quienes tienen un amor de contrabando! Nadie, todos son fieles. ¿Todas son? No, allá dice aquí ahí. ¿Todas son maltratos? Más gatitos vamos a encontrar a maltratos. ¡Ahí está, dice! ¡Esto que suena y dice así! ¡Y cómo suena! ¡Como matrón! ¡Fijón! ¡Cubia, cubia, cubia! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Viva solteritas! ¡Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva! ¡Esa cintura, esa cabera! ¡Vamos cortando! ¿Por qué te sientes sola si yo estoy a tu lado? ¿Por qué me estás llorando si yo estoy contigo? ¡Todo el mundo! ¿Será que no me quieres? ¡Te siento que lo hacía! ¡Ajá! En vano yo espero mi gaja de tu amor. ¡Como pichó! En vano yo espero mi gaja de tu amor. ¡Todo el mundo! ¡Arriba las manos, muevanse! ¡Arriba las manos, muevanse! ¡Así, así, así se baila! ¡Dice así! Este amor de contrabando me hace llorar. Tú me dices que me quieres, pero piensas tener. ¡Ay, ay, ay! Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar. ¡Rica! Si nos vemos escondidlos, ¡arriba esas palmas! ¡Y cómo suena esa guitarra! ¡Rica! Y vuelvanse, 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 vuelvanse todos. Ahí está la linda gente de Aucasata, también bienvenidos. Con mucho cariño. La familia Chukimia. ¡Que levanten las manos! Y vuelva, y vuelva, y vuelva, y vuelva, vuelva, cintura, cadera. ¡Ay, cómo bailan los pasantes! ¡Con Donald! ¡Doña Celia! ¡Ay, flaneros! ¡Con carrina! ¡Muévete! Dice así. ¿Por qué te sientes sola, si yo estoy a tu lado? ¿Por qué me estás llorando, si yo estoy contigo? Verás que no me tienes, te siento tan vacía. ¡Que pago yo espero, mi gaga es de tu amor! ¡Que pago yo espero, mi gaga es de tu amor! Y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, 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 esa cintura, y esa cadera, le fue mi dedito. Este amor de contrabando me hace llorar, tú me dices que me quieres, pero piensas en él. Son amores de contrabando, no lo puedes negar, si nos vemos escondidas. ¡Como canta la linda gente de Yanahuaya! ¡Guayalo, guayalo, guayalo! ¡Así, así, 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 así! ¡Eso sí, mi linda gente, vamos! ¡Yanahuaya! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Eso sí! Este amor de contrabando me hace llorar, tú me dices que me quieres, pero piensas en él. ¡Eso sí! Son amores de contrabando, no lo puedes negar, si nos vemos escondidas. ¡Dónde está la palma, arriba! ¡Arriba esos roditos, arriba, 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 arriba! ¡Eso es mi amigo Rubén! ¡Voy a Celia! ¡Los pasantes de Buda! ¡Rigo, rico, rico! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso sea! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Gracias a John Lider Producciones! ¡Me viva Yomi! ¡Sonido Lima! ¡Sonido Clarito! ¡Esto es Arisia Internacional! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y las palmas, y las palmas, arriba, 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 ya la huella! ¡Arriba, arriba, 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 arriba todo el mundo! ¡Como bailan en el escenario los pasantes! ¡Ahí está Don Rubén! ¡Eso, es palesí! ¡Eso! ¡A ver, el pasante de moda! ¡Sí, señor! ¡Eso! ¡Más ratitos vamos a ver los pasitos excelentes, sí! ¡Doña Celia ganará o Don Rubén! ¡Quién será, eh! ¡Dónde estarán los padrinos también! ¡Ahí está nuestro chichi pasante! ¡El chichi pasante está bien! ¡Epa, eh! ¡Eso! ¡Vamos a seguir con mucho cariño, saludando a toda la linda gente de la salida! Poblaciones aledañas que han venido a presenciar esta bonita fiesta oficiada por los pasantes, Don Ronald Tito Larico, Doña Celia, ¡Chuquimia Paz! ¡Ahí está! ¡Don Ronald! ¡Doña Celia! A ver, ahorita dice que son la pareja más enamorada, más adelante con la siguiente canción vamos a ver, pero vamos a calentar un poquito más, ¿sí o no? ¡De una vez, de una vez que sea esto! ¡Eso! ¡Eso será! ¡Eso será! ¡A ver dónde están los enamorados en esta tarde! ¡Que levanten las manos! ¡Ay, los enamorados, ¿sí o no? ¡Eso sí! En esta tarde, por si acaso, van a bailar, van a disfrutar. ¡Juquia, Juquia, Juquia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Llegaste al mundo inocente angelito a darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, pedacito de mí, llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mí, así te llamo, retollito de mí Y donde están las manos, arriba, 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 arriba las manos Vamos, Rona, Doña Celia, le cantamos a la hijita, hijita mía Eso, 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 baila, 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 baila y vuela, y vuela, y vuela, y vuela, vuela, vuela Eso sí, arriba las cervecitas, ¿qué pasó? Hey, 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 eso Llegaste al mundo inocente angelito a darme vida, a darme alegría También te digo que eres tú mi alma, eres la fuerza, la razón de mi vida Hijito mío, hijito mío, pedacito de mí, llevas mi sangre, también mi nombre Hijito mío, pedacito de mí, así te llamo, retollito de mí ¡Hey, hey, 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 Llevas mi sangre, también mi nombre Dijito mío, pedacito de mí Así te amo, retoñito de mí ¡Muélvanse! 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 ¡Eso sí, vamos arriba, Ronald! ¡Dos pasantes de moda 2022! ¡Este es tu grupo internacional! ¡A bien chiquiña! ¡A lichin, vivo, vivo! ¡Diste a un capato, Bolivia! ¡A ver el pasito señores pasantes! ¡Y hueva, y hueva, y hueva, hueva, hueva! ¡Esa cintura, esa cabella! ¡Rica cumbia! ¡Eh! ¡Y la palma, la palma! ¡Y la palma! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, la palma, arriba! ¡Arriba! ¡Los aplausos fuertísimos señores! ¡A ver! ¡A ver dónde está el cervecero de la tarde! ¡Eso! ¡A ver quién están tomando la chitiguaria! ¡A ver con mi alcita! ¡Que levante, que levante la chitiguaria! ¡Eso sí! ¡El va a ser el cervecero! ¡Ahora los que están tomando paseñita! ¡La más dulcecita! ¡A ver quién están tomando paseña! ¡Paseña! ¡La taquiña! ¡A ver! ¡Los taquiñeros! ¡Dónde está el más mandarina de la tarde que levante la mano! ¡Esos jaucatas! ¡Conscientemente! ¡A ver! ¡A ver! ¡Así es! ¡Ahí está con su marida! ¡Ay, ay, ay! ¡Su esposa será, no! ¡Su mujer! ¡A ver aquí la pasante de moda! ¡A ver! ¡Conscientemente! ¿El pasante de moda es mandarina o no? ¡No dice! ¿Quién manda en la casa? ¿Varón o la mujer? ¡Él manda! ¡Rona Lo Celia! ¡Él manda pero no es mandacho nada! ¡Él manda la plata! ¡Descartado de maltrato! ¡Atención! ¡Este tema! ¡Esta canción! ¡Este tema! ¡Vamos, Matron! ¡Rigón! ¡Hey! ¡Y cubia, cubia, cubia! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Para todos los enamorados! ¡Qué pasó! ¡Y con la Richie! ¡Hey, bailando! ¡Hey, gozando! ¡Hey, bailando! ¡Hey, gozando! ¡Hey, bailando! ¡Esa cintura, esa cadera! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Eh! ¡Beso, beso, beso! ¡Rica cuña! ¡Y esto es para todos los enamorados! ¡Esto es para todos los enamorados! ¡Ajá! ¡Ajá! Te amo mi amor, te amo Te amo con tono y corazón No se escucha Yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría Arriba esas palmas ¡Arriba! 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 ¡Mi gente de Llanahuaya! ¡Ey! 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 La gente le ha ucapado también ¡Un cariño! ¡Ey bailando! ¡Ey gozando! ¡Ey bailando! ¡Ey gozando! A ver cómo se baila y se mueve ¡Y doble! ¡Así! 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 ¡Así se baila! Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú ¡Cantamos! Si supieras cuánto quiero abrazarte ¡Ajá! Yo tenerte, abrazarte, mi amor ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Y yo no sé qué haría sin tu amor! ¡Yo me moriría! ¡Y de qué! ¡Y mira cómo baila por aquí! ¡Ey! ¡Y mira cómo mueve por acá! ¡Eso! ¡Mira cómo baila por aquí! ¡Ey! ¡A ver la soltera! ¡Muévete! 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 ¡Así! ¡Así! ¡Así se baila! Ahora sí lo cantamos con sentimientos ¡A ver cómo dicen! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Si yo no sé qué haría sin tu amor! ¡Yo me moriría! ¡Vete! ¡De dolor! ¡Muévete! 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 ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Muévete! 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 ¡Ander Chupinia! ¡Es de su grupo internacional! ¡Anise el حcutivo! ¡Sidboca falta! ¡La paz bolida! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Por contactos que spatiales! ¡Eeeeh! Atención, las cámaras de John Lider, por favor, John Lider, Yanaguaya, ustedes quiero que presencien la pareja más enamorada, ¿dónde está? Que levante la mano. Aparte de los pasados. Aparte de ellos. Ronald y Celia. ¡Oye, chino! A ver. ¿Enterracción? Ronald, Ronald me decía, ¿no ve? Me vas a hacer besar siempre. Porque mi esposa en la casa ya no me besa, decía, ¿no? Sea como sea voy a practicar. ¡Eso! Hasta mis labios me van a asparme. ¡Eso! Ahora sí, señores. Atención, Yanaguaya, este es el beso de los pasantes para que quede sellado como prueba de que también están pasando una fiesta, ¿sí o no? ¡Eso! ¡Eso! A ver. Los que no saben besar, aprendan. Aprendan guaguas, aprendan, aprendan. Ronald, Celia, a ver, vengase por acá. Ahí está el de Toñito también, mirá. Como en la segunda vez, la primera vez siempre es tímido, ¿no ve? Si no el de Toñito anda sin beso, no creo, con muchos besos. A ver, Ronald, ahora sí es tu momento. Acércate a la esposa. A ver, doña Celia, venga. Después los padrinos van a demostrar también. Eso sí. A ver, venga, doña Celia. Venga, no se escape. Venga, venga, venga. Eso sí. A ver, vengase, vengase, vengase. Venga. No lo hagas sufrir a Ronald. No lo hagas sufrir. Se ha practicado harto. Harto, todos los tres días se ha practicado. A ver, Ronald, ¿qué le puedes decir? A ver, como es la primera vez, ¿qué le vas a decir? Yo lo quiero mucho. Ahí está. ¿Qué más puede pedir? Ahora sí, a la cuenta de tres el besito. A ver, contamos. Ya no vayan a seguir a contar. Acércate a este lado, hermano. Eso. Si ella no quiere venir, tú andas donde eres. Eso sí. Ya. Ahora sí, filmaciones, ¿estamos listas? Contamos. A la cuenta de tres. A la una. A las dos. Y a las tres. A ver. Venga. Silbido de los varones. Ya. Ahora sí, va en serio. Ahora sí, va en serio. En serio. Por si acaso, estamos firmando. Este besito significa mucho. Para toda la gente de Yanahuaya. Eso. Eso. A ver, contamos otra vez. Sí. Nos ayudan a contar, Yanahuaya. A ver. A la una. A las dos. Y a las. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ocultitas, por lo menos, pues. Y a las. Tres. ¿Qué pasa, Zorna? A ver, a ver, carambas. El último intento. El último, el último. Unito más, unito más. El último, el último. Si no, a los pasantes los vamos a subir encima de las estructuras de los parlantes. Ahí van a estar como adorno. A ver este beso que sea por el señor de Santa Cruz de Yanahuaya. Si no se besan, dice, no va a haber regalo, dice. A la cuenta de tres. A ver. Atención. Listo. Ahora sí, vamos. A la una. A las dos. Y a las tres. Y a las tres. Este es el regalo. Buenísimo, señores. Ahora, el premio. El premio que nosotros tenemos para los pasantes y los padrinos. Aquí está Ana. Ana, por favor. Adrián, este es el regalo, recuerdo para los pasantes. Aquí está. Una dianita maestro, por favor. Este es el regalo de Arisier. Para los pasantes y los padrinos. Los bebé vecinos. Buenísimo, aplausos, señor. ¡Bien! Eso sí. Ahora sí, vamos, señoras y señores. Comito cariño. A ver, vamos a continuar, vamos a seguir. Para toda la gente que quiere seguir bailando. Basta de besos, basta de besos. Más tarde, si quieren, se van a yaucarar y todo. No hay problema. Oye, chino. A ver, señores. Esta canción. Este tema. Celosa. 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 Celosa eres mi amor. Eso. ¡Base! 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 El pasito. ¡Base! 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 No me dejan hablar con nadie, yo siempre muy celosa Las chicas con mis amigas, amigas y nada más ¡Arriba las palmas! ¡Las palmas! ¡Hey! ¡Las palmas! ¡Hey! ¡Las palmas! ¡Hey! ¡Las palmas! ¡Hey! ¡Eso sí! ¿Y dónde están las mujeres celosas? ¡Celosas! ¡Arriba! ¡Celosas! ¡Arriba! ¡Es más! ¡Las tóxicas! ¡Lúbete! 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 Me molesta con tus celos, algún día me cansaré Tú sabes que los celos son malos que hacen pelear ¡Celosas, celos, celos eres tú! ¡Celosas, celos! ¡Víganos! Y vente a bailar por aquí, así, vente a bailar por acá Eso, vente a bailar por aquí, así, vente a bailar por acá Y mueve la cintura, mueve la cadera, mueve la cintura, mueve la cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Celosa, celosa, celosa eres tú Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Arriba! ¡Cubia! 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 Así, así, así se baila ¡Vamos de Anaguaya! ¡Eh! 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 ¡Eso sea! ¡Este es Arriti Internacional! ¡Alguien justina! ¡Aucau, apel a la favorita! ¡Besón! ¡Rita Tunia! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las palmas, y las palmas, y las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh, vale! Los amigos de la banda, un saludo cardeal A ver la banda, ¿dónde están? Enseguida van a hacer el trencito correspondiente por todo el local Eso, saludos a la gran poderosa banda ¿Dónde está el bombo? A ver, levante el bombo Oye, está en bombo Eso, ahí están los colegas de la música Unión Unión tropical Bienvenidos, grandes músicos, excelente músico, mis maestros Eso sí, ¿eh? A seguir bailando, se dijo, señores Atención ¿Dónde está la gente que está tomando cervecita? Guari, que levante la cervecita Los que están tomando cervecita y lata Salud, 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 salud Eso sí, los bacheleros ¿Dónde están las ladronas de amor en esta noche? ¿Hay o no hay? Esas mujeres que nos sobran el corazón Al pasante su esposa le ha robado su inocencia Ahora no quiere chafarlo Ahora ya no quiere ni besarlo Esta canción para esas ladronas de amor al estilo de Aris Eso sí En la voz de Diego Choque, señores Aquí en Yanagüeya ¡Vaya! ¡Dos mil veintidós! ¡Oh, patrón! ¡Dice! ¡Váganse! 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 Y no le ponen las manos Arriba, en las manos Arriba, en todo el mundo ¡Ey! 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 ¡Cubia! 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 ¡Eso! 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 ¡Váganse tu aflito! ¡Qué borrino! ¡Fuerte! 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 Yo no sé qué voy a hacer Yo no sé a dónde iré Una ladrona fina hacia mí Se llevó todo mi amor ¡Fuerte! Ya no quiero seguir así Pensando solo en ti Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Ya no quiero seguir así Pensando que tú me amas Si tú robaste mi corazón Dale tan afalmas arriba Ya no voy a ir Arriba Ya no voy a ir Arriba Así, así, así se baila Júbete, júbete, júbete ¡Rico! ¡Ai lo cantamos con el mundo! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Y tú robaste mi corazón Ya no juegues Ya no juegues con mi amor ¡Júbete, júbete, 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 júbete! Así se baila en Anahuay A carabas Con esa alegría Los familia chuchuña Los familia tinto Ya no puedo seguir así Pensándoselo en ti Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Ya no puedo seguir así Pensando que tú me amas Y tú robaste mi corazón ¡Que viva Yanaguaya! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Y arriba! ¡Eso! ¡Qué burrino! ¡Marcando ese pasillo! ¡Rubines! 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 ¡Para todas las ladronas! Maladrona eres tú Una ladrona mala mujer Tú robaste mi corazón Ya no juegues con mi amor Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Si tú robaste mi corazón ¡Arriba esas palmas! ¡Para todas las palmas! ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡ Y que viva, que viva, que viva Y los pasantes, dos mil veintidós Don Ronaldito Garico Doña Seria Chiquilla Pasa Y eso sí Hey, 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 hey Besó Esto es Aris y es carajo No hay más, no hay más Hey Y las palmas, arriba, 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 arriba ¿Dónde está mi amigo Paglek? Eso Eso, o sea A ver dónde está nuestro amigo Paglek Ahí, eso, está haciendo los acas, ¿no? Paglek Sigue, sigue, dices Eso ¿Dónde está el más mandarina? A ver, ahora sí, consiente El mandarina de Yanaguaya Aparte del pasante Aparte de él Otro, otro, a ver Señoras, damas ¿Quién está bailando con el hombre más chicote? A ver Varones ¿Quién está bailando con la mujer más interesada? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el maltrato? Ese maltrato, ¿dónde está? Maltratos A ver, di presente A ver, nos estamos olvidando de esa frasecita ¿Dónde está ese tilín? Ese tilín Dale tilín, mueve tilín Dale tilín, mueve tilín Dale tilín, mueve tilín Tilín, tilín, tu tilín Tilín, tilín, tu tilín A ver, ¿quiénes quieren los regalos de Arisia? ¿Quiénes quieren llevarse los regalitos de Arisia? A ver, dale, vamos a regalar los discos Los compactos Diez en uno por si acaso A ver, a este ladito vamos a lanzar Con esta canción vamos a regalar los discos Eso, regale, regale Véngase por acá, tome, tome Los regalitos Para todos aquellos que quieren disfrutar la música de Arisia Arisia internacional Eso sea A un café de la Paz Bolivia Esto que suena y dice así Vamos, Matron Y no metan las manos arriba Todo el mundo Eso, eso, eso Cubia, cubia, cubia Baila, 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 baila Levanten las palmas arriba Baila, 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 baila Beso, 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 beso Y con la bici Mueva y mueva Y mueva, mueva, mueva Cintura, cadera, cintura, cadera Mueve Prometido enamorarme nunca más Pero hoy me vuelto a caer El amor que se cruzó en mi camino Lo hace más Y hacerme sufrir Arriba las palmas, las palmas ¡Hey! Las palmas, ¡Hey! Las palmas, ¡Hey! Las palmas, ¡Hey! Así, así, así ¡Qué se baila! Eso, Don Ronald Vamos, una serie Tomás alegría ¿Qué pasó? ¡Júbete, júbete, júbete! Eso sí ¡Cubia, cubia! ¡Cubia! Eso, eso, eso ¡Rica, cubia! ¿Social? ¡Hey! ¡Hey! Para todos los enamorados ¡Hayas, señor! Y las enamoradas ¡A ver todo el mundo! Prometido enamorarme nunca más Pero hoy me vuelto a caer El amor que se cruce en mi camino Lo hace más Y hacerme sufrir Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo por su amor Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo Por su amor Por su amor ¡Jubia, jubia! ¡Este es abrense, señores! ¿De dónde? ¡La paz! ¡A un café de la paz Bolivia! ¡Eso! ¡A la gente! A ver ahora sí cantamos todos Me enamoré Me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estoy sufriendo, por su amor, me enamoré, me enamoré Por su amor, qué voy a hacer, qué voy a hacer, estoy sufriendo, por su amor Eso, muévase, 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 muévase Ay, 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 hey, 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 eso Vamos arriba la gente de Yanaguaya, Yanaguaya El pasito arriba, 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 arriba Eso, sí, muévase el pasito todo en uno Hey, 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 eso Arribiendo el razón, Riga, julia Hey, 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 la palma, la palma arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Los aplausos fuertísimos, señores Eso sea Gracias a toda la gente que se ha venido de las poblaciones aledañas ¿Vale a saber la gente de Aucapata, dónde están ellos? Las malitzas arriba Eso De dónde más Adrián, ¿de dónde más se han venido a bailar? A SENSE La gente linda de Cosnipata. Cosnipata, arriba de las manos. La gente de Pusillani. Y la gente de Pusillani. Eso sí, ah. La gente de Contacucho. ¿Dónde está la gente linda de Laricaja? Ah. Eso sí, con mucho cariño. Eso. La gente que se ha venido desde La Paz. ¡Arriba! Eso sí. La gente de Sucre. ¡Adiós! La gente de Oruro. ¿Dónde está? Mucho cariño. La canción. La familia García Paz. ¡Este tema! La familia Ayújura. ¡Recajúme, señor! La primicia 2022. ¡Así es para ti! La gente. La gente de Ocapata. ¡Qué bonito! ¡Y un ganador Ayújura! ¡Las cantas en pancitas! ¡Rajanos! ¡Hey! 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 ¡Stack! ¡Yo vcio cumbia! ¡Rigos! 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 Conmisiol! ¡Ja! Chupimia ¡Levanten las manos! ¡Hey! La palma, hey! La palma, ¡Hey! ¡Hey! Cuando yo me muera, no quiero que estés triste Quiero que recuerdes lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte, no quiero verte llorar No es una despedida, simplemente yo me adelanto Si un día me quisiste, me amaste, me no quiera Quiero que cuides a mí, un amiguito tan querido Y cuando te quites la sola, abrázame fuerte Y cuando quieras ver, que te lo estaré yo Y donde están las manos, arriba, 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 arriba Arriba las manos, arriba las manos Eso, 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 eso Eso sí Cumbia, 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 cumbia A ver, vamos, arriba la gente Ya en la guaya ¿Dónde está ya en la guaya? Y mueva, y mueva, y mueva, mueva, mueva Y eso, eso sí Vamos arriba John Lider Producciones Sonido Lima Con un amiguito clarito ¡Castamos! Cuando yo me muera, no quiero que estés triste Quiero que recuerdes lo mucho que nos amamos Abrázame fuerte, no quiero verte llorar No es una despedida, simplemente yo me adelanto Si algún día me quisiste, me amas, vida mía Quiero que cuides a mí, amiguito tan querido ¡Rigo! Y cuando te sientas sola, abrázalo fuerte Y cuando quieras ver, en él estaré yo Ese sentimiento Original Vamos arriba, bailando ¡Hey! 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 Esa alegría, Ronald Así se baila Con todo dice Si algún día me quisiste, me amaste, vida mía Quiero que cuides a mí, amiguito tan querido ¡Fuerte! Y cuando te sientas sola, abrázalo fuerte Y cuando quieras ver, en él estaré yo ¡Cubia! 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 Y te metas las manos arriba de todo el mundo ¡Múvete! ¡Múvete! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Las cámaras de Jusslinder Producciones! En Aucapata, por supuesto, acá, de Anahuaya, con mucho cariño. Este grupo, Adrián Chukinia, Mil pasiones y Orríguez, de la familia, Giroga, ¡eh! ¡Fuerte, fuerte, Rosaflán! ¡Fuercísimo, señores! ¡Eso, fío! Hay que seguir, señoras y señores, la gente quiere seguir bailando, la gente quiere seguir gozando. A ver, para toda la gente, la gente que ha venido a bailar, a pasarla muy bien, gracias como siempre también a los pasantes. Don Ronaldito, la señora Celia Chukinia, la familia Tito, un saludo correal. A ver, ¿dónde está la familia Tito? ¡Salude, salude! ¡Eso, siempre alegres! ¡La familia Tito! ¡¿Dónde están? ¡El vano, arriba, las manos! ¡Los amiguitos, señores! ¡Eso, ahí por el fondo! ¡¿Y dónde está la familia Chukinia? ¡Los familias Chukinia! ¡Eso, sí! ¡Ahí estamos todos, con mucho cariño! A ver, a la familia Pasa, a ver, a la familia Quispe. ¡Riña Cumbia! ¡Vamos a recorrer éxitos! ¡Los 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 éxitos! ¡Paklek! ¡Nuestro amigo Paklek está sordo! ¡El anillo Paklek dice! ¡Ah, ahora sí! ¡Ah, con razón! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡El anillo! ¡Vamos Patrón! ¡Ricón! ¡Ricón! ¡R ב minha, rubia, rubia, rubia! ¡DesdeChampottanopas Bolivia! ¡Este es tu grupo! ¡Interracional! ¡Esto es Aris! ¡Encara! Y te paramos Rájate Márcate ese pasito todo el mundo Vamos arriba bailando Eso, 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 eso Lo que estamos dice Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Quiero regalarte este anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Cubia, cubia, cubia Así, así ¡Ruby de, ruby de, ruby de! Y este es tu grupo ¡Mariciel! ¡Aven, Putimia! ¡Voy va! A ver, ¿dónde están las cervezas? ¡Arriba! ¡Yanahuaya! Cerveza, arriba Cerveza, arriba Las chenas, arriba ¡Qué bonito! No lo pierdas nunca este anillito Te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor No lo pierdas nunca este anillito Te lo hice con amor Quiero que lo lleves siempre en tu mano como prueba de mi amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Ese pasito, señores! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Lúbete! ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ai, los enamorados! ¡Cantamos! ¡Cantamos! Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción ¡Ríjate! ¡Y huélase! ¡Huélase! ¡Huélase! ¡Así, así, así se va! ¡Y rájate! ¡Señoras y señores! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡No te confundas! Desde Aucapata, La Paz, Bolivia ¡Avian Chupinia! ¡Y su grupo se llama! ¡Aricien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ese bajista, carajo! ¡Sí! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, ¿se cansaron o no? Están o no están cansados ¿Qué pasó? Conscientemente, a ver Eso A ver, ¿quiénes se vinieron con la esposa? Que levanten la mano Los que están con sus marrillas Con la esposa, a ver, ¿pocos? Con su control machete A ver, ¿quiénes se vinieron con la enamorada? A ver, las manos arriba ¿Quiénes se vinieron con la empleada? Mejor no levanten la mano Eso ¿Quiénes se vinieron con la amiga Que más noche pasa a ser la enamorada? Ahí está Aquí, dice Solito A ver si tienes suerte, hermanazos A ver si tienes suerte ¿Dónde está la solterita? A ver, ¿dónde está la soltera? A ver Eso La solterita de oro ¿Hay o no hay? ¿Hay o no hay? La soltera a cero kilómetro Ahí, ahí, ahí todavía ¿Dónde está el Guayna Sicuri? En su caso, sí Ahí está el Guayna Sicuri Para ustedes, eso Guayna Sicuri Eso, ahí está Va a ser gala enseguida Saludos, saludos De parte del señor pasante Don Ronald Doña Celia para ustedes Mucho cariño Vamos a la música más actual A la gente que quiere bailar Música más juvenil Esto suena y dice Así ¡Vamos, maestro! ¿Dónde están las manos? Levantamos las manos ¡Vamos a rir a todo el mundo! Esta noche ¿Qué pasó? ¡Me borracho hasta el amanecer! ¡Esto es la rique! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Y Anaguaya tenía que bailar Este temita, señores ¡Eso sí! ¡Así! 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 ¡Jubile, jubile, jubile! ¡Así! 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 ¡Así es! ¡Borracho bien loco hasta el amanecer! ¡Sufriendo y llorando por una mujer! ¡Cada que me acuerzo me pongo! ¡Es así! ¡Así es! ¡Borracho bien loco hasta el amanecer! ¡Sufriendo y llorando por una mujer! ¡Cada que me acuerzo me pongo! ¡Esto se hizo pa' que cante! ¡Todo el mundo! ¡Pa' que brinque el baile en salte! ¡Rigo! ¡Hoy me voy a emborrachar! ¡Emborrachar! ¡Quedar loco de temate! ¡Esto se hizo pa' que cante! ¡Pa' que brinque el baile en salte! ¡Hoy me voy a emborrachar! ¡Emborrachar! ¡Esto es loco de temate! ¡Loco es real! ¡Dónde están las manos, las manos, las palmas, las palmas! ¡Hey! 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 ¡Así se baila! ¡Vamos, Solísima y llanaguayas! ¡Cumbia! 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 ¡La cumbia! ¡Tucutupacata! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Es así! ¡Así! ¡Así es! ¡Borracho! ¡Bien loco hasta el amanecer! ¡Sufriendo y llorando por una mujer! ¡Cada que me acuerdo me ponen! ¡Es así! ¡Así es! ¡Borracho! ¡Bien loco hasta el amanecer! ¡Sufriendo y llorando por una mujer! ¡Cada que me acuerdo me ponen! ¡Esto se hizo pa' que canten! ¡Pa' que brinque el baile en salte! ¡Bien loco hasta el amanecer! ¡Bien loco hasta el amanecer! ¡Bien loco hasta el amanecer! ¡Esto se hizo pa' que canten! ¡A que brinque el baile en salte! Hoy me voy a emborrachar Quedar loco de tembante ¡Beso! El de los aplausos fuerte Esa gente que se ha bailado bonito Con mucho cariño Atención Porque la fiesta recién comienza La fiesta recién arranca Como siempre A ver, los que están tomando Guaricita con miel Digan ¡Salud! ¡Eso! ¡Salud, salud! Así, acá, como acá A ver, cortesía de los señores pasantes ¡Eso! Chocolate, dice por ahí ¡Eso! Como el color de su El que late ¡Eso! Enseguida vamos a seguir regalando Más discos, por supuesto Vamos a seguir regalando Más material Para toda la gente que Que por supuesto también se va a quedar Hoy y mañana Estamos presentes A ver, ¿quién se va a quedar hasta el día jueves? A ver, levante la mano Hasta el día viernes ¿Quién se queda hasta el viernes? ¡Epa! ¡Caramba! El día sábado En Hospital Intoxicado No, por favor Con medida Con medida, con medida Por favor, eh Para los pasantes ¡Vale, el día de hoy! ¡Vale, la noche y con la noche! ¡Vale, la noche y con la noche! ¡Vale, la noche y con la noche! Me he enamorado de ti Si tu vivía ser de mi enamorada Yo te prometo que no amarte hasta el fin ¡Ay! ¡Fuevanse! 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 ¡Fuevanse todos! ¡Fuevanse todos! ¡Y las manitas arriba, las manitas arriba! ¡Fuevanse todos! ¡Puro movimiento, puro movimiento! ¡Tu papi, tu papi, arice! ¡Tu papi, tu papi, arice! Mejor de nuevo, señores Hace una semana que quiero hablar de algo que siento dentro de mi pecho No pude decirte lo antes, tu veneno, a tu rechazo, al ego de tu condición Y me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor, amarte hasta el fin Y la palma, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba La gente de ella no vaya, puro papi, viento, puro papi, viento, tu papi, tu papi, aliste, tu papi, tu papi, aliste Dice, díselo Y me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorada, yo te prometo amor Amarte hasta el fin Dice ¡Ey! 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 ¡Mentirosa, mentirosa! ¡El domingo! ¿Qué pasa el domingo? ¡El domingo en Chenaguaya! ¡Ey! 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 ¡Las mentirositas de Chenaguaya! ¿Dónde están? ¡El pasito, el pasito! ¡El pasito, el pasito, el pasito, chicos, chicos! ¡El pasito! ¡Por movimiento, por movimiento, tu papi, tu papi, aliste, tu papi, tu papi, aliste ¡Y te gusta, la verdad! ¿Y te gusta, te gusta? ¡Esa vuelta a la vuelta sensual! ¡Esa vuelta a la vuelta sensual! ¡Esa vuelta a la vuelta sensual! ¡Dice lo dicho! Mentiras, mentiras, ayer te he visto Ayer, ayer te he visto Mentiras, mentiras, el brazo es de otro amor Mentiras, mentiras, para qué quiero tomar Mentiras, mentiras, el brazo es de otro amor El domingo, el domingo El domingo, el domingo En Llanahuaya Viví en brazos de otro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El domingo, el domingo En Llanahuaya Tu nabas con otro amor ¡Wooow! ¡Vamos arriba! ¡Aziva! 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 ¡Way! 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 Bueno, lo pasante de bueno 2022 Ronaldito se ha hecho chimia ¡El pasito! ¡Way! 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 ¡Way De otro amor Me tiras a Me tiras a Para que quiero tomar Me tiras a Me tiras a Me tiras a Me tiras a Y el domingo Ella en la huella Me vi en brazos de otro El domingo Que el domingo ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó? Tú nada más Con otro amor Cuando Arriba la gente de Yanaguaya La gente de la provincia de Muñecas Arriba Bolivia La gente El domingo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó? Te vi en brazos de otro El domingo El domingo Enquieta huella Tu nena es como trombo One night ¡Yéh! ¡Buebace! 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 Arriba Bolivia Ay, 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 ay Lo grabas Puro movimiento, puro movimiento Pupame, tu papi, orice Te gusta, te gusta, orice Porque yo soy muy bien borracho Y yo no porre, porre, porre Es la única mujer en la que calma mis penas Porre, porre Porre, porre Mi herencia me suena, yo la conocí Es por eso que te qu... Solo a ti Porre, porre Solo por ella Solo por ella Porre Solo por ella Solo por ella Vévanse 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 La gente da papata La barita es arriba, arriba, arriba Y las palmas Vévanse 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 Porre 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 Mi herencia me suena, yo la conocí es por eso que te necesito así Como el serito necesito el agua Es la única mujer en la mujer que más me suena por ella Porre 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 Solo por ella Solo por ella Porre Por ella Solo por ella Solo por ella Solo por ella Toma tu chelita, toma, y toma tu cerveza, toma, mi amor. ¡Vuévase! 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 Con el sonido lima, sin porción original. Solo por ella, solo por ella, por ella, por ella. Solo por ella, con mi peseña, por ella, por ella. Solo por ella, por ella, por ella. Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella. Para todos los cerveceros, y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba. ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las palmas arriba! ¡Ey! 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 Por ella, por ella, por ella, por ella, que yo me emborracho. ¡Ey! ¡Por esa chorita! Por ella, estoy tomando. Por ella, por ella, por ella, por ella. En mis venas 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 Y las palmas, y las palmas arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡La palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dule! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Sico! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Sico! ¡Dale! ¡Ey! ¡Rico! ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¿Dónde están mis amigos de Aguapata? ¡Los gente de Aguapata! ¡Abrota los amigos de Yanaguaya! ¡Muchas gracias a los pasantes! ¡Al señor Ronaldito! ¡Y a su señora esposa, señora Chukimia! ¡Muchas gracias por la confianza! ¡Esto es... ¡Adrián Chukimia! ¡Y su grupo internacional! ¡Ariche! ¡En vivo por si acaso! ¡En vivo! ¡Muchas gracias! ¡Para mis amigos! ¡Para mis amigos de Sonido Lima! ¡Muchas gracias! ¡Para mis amigos, hermanos, músicos, Bruno Hermas! ¡Eso! ¡Con cariño! ¡A ver! ¡Para Pedro Atunga! ¡Yo quiero preguntar! ¡Muchas gracias! ¡¿Dónde está la familia más alegre?! ¡Arriba! ¡Y la familia más alegre! ¡En los familia más alegre! ¡En los familia más alegre! ¡En los familia mayor! ¡¿Dónde! ¡En dónde! ¡En dónde estamos! Salud, salud Eso sí, salud, salud Para todas las solteritas de Llanahuaya Para los solteros Por si acaso acá nuestro guitarrista está soltero En busca Está en busca de nuestro soltero guitarrista Es Eva Copa por si acaso Dice ¡Guérenlo! ¡Hey! ¡Vámonos! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Aricien! ¡Y dale, dale, dale! ¡Aricien! ¡Y dale, dale, dale! ¡Aricien! ¡Te gusta, te gusta! ¡Aricien! ¡Hey! ¡Hey! ¡Es el record! Yo quiero que tú me digas ¿Por qué me traicionaste? ¿Por qué me traicionaste? Si tú dices que te amaba No, eso te importa, no ¡Y ahora, díselo, díselo! Y ahora estoy sufriendo Por ese tu falso amor Mi vida se va acabando No te buscaré jamás Con un vaso de cerveza ¡Vámonos! 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 Con un vaso de cerveza Mataré esta tristeza Así como tú mataste A mi pobre corazón A mi pobre corazón Como más suave cereza Mataré Así como tú mataste A mi pobre corazón ¡Hey! ¡Es desde vivo! ¡Adriano! ¡Para ti mi amor! ¡Y su grupo internacional! ¡Ari-Ari-Ari-Ari-Sie! ¡Ari-Ari-Sie! 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 ¡Para que te muevas! Para todas las... ¡Las chicas solterillas! ¡Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-Ari-A Me grita, tú me besarás ¡Ey! 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 Me deseo, nena, te daré Tengo miedo para que Que tus manos se deseen Me grita, tú me besarás Me deseo, nena, te daré Tengo miedo para que Que tus manos se deseen Me grita, tú me besarás ¡Ey! Para los que te ríos de Llanaguay Mucho cariño para mis amigos de YouLive ¡Ey! 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 ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, chicos! ¡Ey! 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 ¡Ey de cariño arriba mi genio de ocupata si te amaré siempre te amaré te recordaré te recordaré te recordaré ¡eh! ¡Huevanse! ¡Huevanse! ¡Huevanse todos! Y las cervezas arriba arriba ¡Cervezas! ¡Arriba! Cervezas arriba ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Déselo, díselo! Mi vida, mi mundo, eres tú ¡Sólo tú, mi amor! El ama, el cruel de mi ser ¡Ay, ay, 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 ay! Me ría tú en las ruedas que no llame Y en tu nombre, mi vida, mi vida ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cosas! Podré olvidar Jamás Tu forma de amar Y de día tú en tu nombre En las noches ven Y en tu nombre Nunca más Jamás puedo Jamás podré olvidarte, chiquita Y las palmas arriba ¡Ay, ay, ay! Las palmas arriba ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Este pasito, pasito! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Piejo! ¡Ay, ay! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Ey! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¿Dónde están las solteritas de Yanaguaya? Las solteritas... ¡Solteras de Yanagüeya! No hay solteras, puro casadas, ¿ah? Bueno, seguimos señores, seguimos con estas bonitas canciones Éxito total, éxitos que nunca pasan de moda Que nos hacen bailar y gozar Gracias a los pasantes, al señor Rodaldito Y a su querida esposa, señor Choquimia, con mucho cariño ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Arishi! ¡Arishi! ¡Ey! ¡Vivo! ¡Báilalo, Bolivia! ¡Ey! ¡Juévanse! 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 Una vuelticina a las mujeres Una vuelticina a las mujeres Una vuelticina a los bajones Báilalo, báilalo, báilalo Dices que lloro por tu amor Eso es mentira y mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira y mentira De lo malo no se recuerdo el amor Lo malo hay que olvidarlo Dices que lloro por tu amor Eso es mentira y mentira Dices que sufro por tu amor Eso es mentira y mentira Lo malo no se recuerdo el amor Lo malo hay que olvidarlo Dices que lloro por tu amor Eso es mentira y mentira Yo ya no te quiero Y las chicas son de las oídas De lo malo no se recuerdo el amor Lo malo hay que olvidarlo Viste mal conmigo sí Por eso ya no te quiero Para los amigos de Chordiner Un buen chiquito niño Bienvenido que ya no vayas Una vuelvescita sensual Una vuelvescita sensual Una vuelvescita sensual Una vuelvescita sensual Y les vete a los alegres ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? Salud, 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 salud Ay, sí, mejor Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Chupa rápido, chupa Dale seco seco Ay, ay, ay Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito, abajito Abajito, abajito Mi amor Cuéselo, bailalo, bailalo Y dices que lloro por tu amor Haces mentira y mentira Dices que sufro por tu amor Haces mentira y mentira Que lo malo no se recorre el amor Tu mal no hay que olvidarlo Y si me da conmigo así Por eso ya no te quiero Díselo, mi amor Y dices que lloro por tu amor Haces mentira y mentira Dices que sufro por tu amor Haces mentira y mentira Que lo malo no se recorre el amor Tu mal no hay que olvidarlo Que fuiste en la conmigo así Por eso ya no te quiero Y la palma se arriba Ay, ay, la palma se arriba Ay, ay, la palma se arriba ¡Eso! Que lo mal no se recorre el amor Tu mal no hay que olvidarlo Que fuiste en la conmigo así Por eso ya no te quiero Ahora sí Que lo mal no se recorre el amor Tu mal no hay que olvidarlo Que fuiste en la conmigo así Por eso ya no te quiero Eso sí No hay que olvidarlo ¿Cómo se sabe, cumbia? De la cumbia sexual Una vueltécita a las mujeres Y una vueltécita a las mujeres Una vueltécita a las mujeres Eso sí, mi amor Y las palmas, y las palmas arriba En el sol, las palmas arriba En el sol, las palmas arriba En el sol Y las palmas arriba, ¿dónde estás? Chupa, chupa rápido Chupa, chupa rápido Chupa, chupa Y lo venimos Saltano, saltano Saltano, saltano Saltano, saltano Y se Tu cofre pues, coqueta de Caramelo Cuando te Ay, ay, ay Amor No resistas la cena Deja que te pueda amar Serás mi siempre mía Serás mi siempre mía Cuando acabes Te deseas fin Y si te haces No te ríes, joder Hasta allá Amor No resistas la cena Deja que te pueda amar Serás mi siempre mía Serás mi siempre mía Bajito Bajito ¡Cinturita! 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 ¡Ata abajo! ¡Cómense! Lo ganamos lo que estamos señores ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! No resistes conciertos, deja que te pueda amar, serás mi si tu vida ¡Ay! ¡Salud, salud! ¡Vename, vename, vename! ¡Ven a cervecita! ¡Y toma, tuchera! ¡Toma, toma! ¡Toma, tuchera! ¡Toma, toma! ¡Toma, tuchera! ¡Toma, toma, tuchera! ¡Toma, toma, tuchera! ¡Ay, ay! Muestra en ti amor, no resistas tan siempre, deja que te pueda amar, serás mi y siempre mía, muestra en ti amor, no resistas tan siempre, deja que te pueda amar, serás mi y siempre mía. Muestra en ti amor, no resistas tan siempre, deja que te pueda amar, serás mi y siempre mía, mi y siempre mía, no vaya, los chicos solteros y las chicas, soltero, 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 sol Una vueltita sensual, dote una vueltita sensual, una vueltita sensual Si te besé en tu cariño moriré, yo solo nací para tu amor Recuerdas los momentos junto a ti, no podré olvidar nunca nada Que seas feliz, que seas feliz, con todo amor que encontraste, a Dios rogaré de mi soledad Que seas feliz, que seas feliz, con todo amor que encontraste, a Dios rogaré de mi soledad Para que a ti no tengas Para aprobaciones, vida producciones Un buen cariño Para mis amigos Sonido de imá ¡Soltando, soltando, eso! Sueltando, sueltando, eso ¡Bajito, bajito, bajito, bajito! ¡Móvete, móvete, móvete! Si no me he ido, moriré Yo moriré Es una gracia para todo Yo recuerdo más bonitos Cuanto a ti ¡Déselo, déselo! Podré olvidar nunca más Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti me pecan ¡Eso sí, señores! ¡Así! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la familia Chusquimia? ¡La familia Gomaní! ¡Muyo, cariño! Pero en la familia La familia Chusquimia ¡Muyo, cariño! ¡Así se baila! Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad ¡Eso sí! Que seas feliz, que seas feliz Con tu otro amor que encontraste A Dios rogaré en mi soledad Para que a ti no te amane ¡Ey! Que seas muy feliz Que seas feliz, oye Con ese, con ese Con mis amigos de Sonido Lima Que seas feliz con ellos, amo ¡Eso sí, señores! ¡Miren, chiquis, chiquis! ¡Ey! Y las palmas arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Las palmas arriba ¡Eso! Una vuelvecita ¡Eso! ¡Date una vueltita ¡Eso! ¡Date una vueltita ¡Eso! ¡Ey! ¡Toma! ¡Eso! ¿Cuánto está bailando? ¿Se cansaron, sí o no? ¿Se cansaron, sí o no? A ver A ver, levante la mano Levante la mano Los que quieren seguir bailando Los que quieren seguir gozando ¡Eso sí! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! A ver, rostra de Gregorio Gustavo Correana ¡Sí! ¡Eso sí! ¡Abrantelo, familia! Mamani, chiquimia, pasa, gispe ¡Eso que sí! ¡Sí! Salud, cordiales, para ustedes Mis queridos hermanos De Yanahuaya ¡Eso! Parte de Adrián Chiquimia ¿Dónde están los tilines de la cumbia? ¡Los tilines de la cumbia! ¡Eso! ¡Qué bonito, señores! ¡Seguimos con más canciones! ¡A ver, rostra de la familia Wonka! ¡Eso sí! ¡La familia Wonka! ¡A ver, rostra de la familia ¡Con Dori! ¿Cuántos quieren mover el totó? ¿Cuántos van a mover el totó? A ver, esta noche ¡Está bien bailando esta noche, sí! ¿Cuántos quieren seguir bailando, seguir gozando con tu agrupación? Con tu grupo internacional, Diego Adrián ¡Ahoricie! ¡En vivo! ¡Ahoricie, en vivo! ¡Claro que sí! Querido pueblo, el pueblo que dio nacer El pueblo que vio nacer Eso sí Que vio vivir ¡Sí, muy bueno! ¡Con fe y devoción! Y salud, salud Para toda mi vida, sí ¡¿Qué es eso?! ¡Ahorcú! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Para que lo vio?! ¡¿Qué? Muchas gracias, mi gente Alina de Illanduaya Ya se viene la siguiente agrupación Ya se viene, ya se viene la siguiente agrupación Ya lo vamos señores, muchas gracias El señor pasante a rotatito Y el señor así hecho quimia Ya se vienen los originales ¡Tú eres más! ¡Buenos, baila, no! ¡Así! ¡Muévete! Y la palma hacia arriba ¡Ey! 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 ¡Toma! ¡Esa vuelta, la vuelta sensual! ¡Esa vuelta, la vuelta sensual! ¡Esa vuelta, la vuelta sensual! ¡Qué horror! Yo te pude con todo el alma Pero tú me engañaste Dime qué te hice yo Para que me hagas sufrir Y me distece con el camino Y extraece todo de mí No sabes cómo me arrepiento Que no me tengo conocido Ven con esa dulce de cerveza Toma, toma tu cerveza Para yo, líder Eso, con mi brillo Y las palmas, palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas ¡Para mí, señor, mi gente! ¡Y lo que tenemos, por favor! Te sacaré mi corazón Te moraré de mi mente Te olvidaré para siempre Porque me da nada de mí Te sacaré mi corazón Te moraré de mi mente Te olvidaré para siempre Porque me da nada de mí Como dice Este es un sentimiento Y es un pasito ¡Luego! ¡Uy! ¡Luego! ¡Subir a uno! ¡Salud! ¡Salud! ¡Toma, toma, salud, salud! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Muévete! ¡Y las palmas, palmas! ¡Palmas arriba! ¡Para mí, palmas! ¡Para mí, palmas! ¡Para mí, palmas, palmas! ¡Luego es arriba! ¡Vuelva, palmas! ¡Vuelva, palmas arriba! ¡Así! ¡Chupa rápido, chupa! ¡Chupa rápido, chupa! ¡Chupa rápido, chupa! ¡Báinalo! Me corría con todo el alma Pero te deje engañarse Dime que te hice yo Para que me hagas sufrir Eso es bastante muy cariño Te hice todo de mí No sabes cómo me arrepiento Y no me dejó conocido ¡Soltando, soltando! ¡Soltando, soltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Soltando, soltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Abajito! 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 ¡Brab! Te sacaré de mi corazón, te volaré de mi mente Te miraré por el cielo, te sacaré de mi corazón ¡Ese es la Bolivia! ¡Ey, serdano! ¡Ey, serdano! ¡Ey, serdano! ¡Arriba! 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 ¡La Bolivia más alegre! ¡Eso es la Bolivia, Chukipia! ¡Joder, se lo pasaste! ¡Ese es la Bolivia! Te sacaré de mi corazón, te volaré de mi mente Te olvidaré por el cielo, te olvidaré de mi corazón Te olvidaré por el cielo, te olvidaré de mi corazón ¡Ese es la Bolivia! ¡Ey! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Sí, sí! ¡Para ese amigo de Bolivia! ¡Ey, ser rico! ¡Ey, ser rico! ¡Ey, ser rico! ¡Y sube la cumbia! ¡Saltando! ¡Ey, serdano! ¡Ey, serdano! ¡Ey, serdano! ¡Ey, serdano! ¡Para John Lider, con las cámaras! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Sin tu vida! ¡Es, ser mi vida! ¡Es, ser mi vida! ¡Eres la paz y mi amor! ¡Tengo frito y me enamoré! ¡Sin pensar, no desvanecer! ¡Una vueltecita! ¡Y serdano! ¡Sin encanto feal! ¡Sin vidrio, sé! ¡Dijero, dijero! ¡Qué bonita blanca! ¡Qué bonita! ¡Espe! ¡Qué bonita blanca! ¡Sin que te vas a vivir! ¡Qué bonito! Y la palza arriba, ¡eh! ¡Sóltalo, soltalo, 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 ¡eh, eh! Los pasantes va soltando. ¡Más adelante! ¡Vá hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Vá hacia abajo, más abajo! ¡Vá hacia! Recuerda en casa mi vida. Eres la paz en mi alma. Cuando nunca me enamoré sin pensarlo dos veces. Que será tu belleza, soné que el canto se ha Comienza a decorar Vécilo Que bonita blanca, que bonita eres Que bonita blanca, sé que te restes vivir Que bonita blanca, que bonita eres Que bonita blanca, te vengo de vivir Que bonita blanca, que bonita blanca, sé que te restes vivir Que bonita blanca, que bonita blanca, que bonita blanca, que bonita blanca Juevanse, juevanse, juevanse Juevanse, 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 juevanse Juevanse, 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 juevanse Juevanse, 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 juevanse